Víctor Koch, secretario adjunto del Partido Comunista de la Argentina. ¿Cómo ve el Partido Comunista esta situación en la cual nos encontramos con el presidente de los Estados Unidos visitando la Argentina? Ahora que las derechas han recuperado el poder en nuestro país y que el sector popular argentino está recordando que hubo un genocidio a 40 años de que se iniciara este genocidio. Bueno, la vemos la situación como corresponde, con mucha preocupación, porque no viene a bailar al tango o a visitar Bariloche, sino que viene a imponer las políticas imperiales que están hoy en desarrollo en el mundo, con buena forma, con música, pero con la brutalidad que caracteriza al imperialismo norteamericano. Por lo tanto, quiero señalar que nosotros rechazamos esa visita, la repudiamos y marchamos en esta gigantesca movilización popular repudiando la visita de Obama a la Argentina. Muchas gracias, Víctor. Gracias, suerte y nos vemos.